A continuación, PsicoLive. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta PsicoLive, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. PsicoLive. Cuando una persona tiene problemas de salud mental, muchas veces se siente aislada, frustrada y abrumada. Todas las áreas de su vida se ven afectadas, incluso su forma de pensar, sentir y actuar. Situaciones como depresión, ansiedad, consumo de sustancias son cada vez más recurrentes en nuestro medio y cada vez más alarmantes, pero muchas veces son ocultadas o pasan de alguna forma desapercibidas, afectando y teniendo un impacto mayor no solamente en las personas quienes sufren este tipo de condiciones, sino también en su entorno más cercano. En esta serie de programas de PsicoLive queremos compartir con ustedes este tipo de alteraciones para que ustedes sepan reconocer las señales de advertencia y podamos menguar de alguna manera o acompañar a aquellas personas que las están padeciendo. Amigos de PsicoLive, bienvenidos a este nuevo programa. A lo largo de estas semanas hemos estado conversando sobre la salud mental y lo importante que es poder identificar aquellas situaciones que son señales de alarma y que pueden estar indicando algún estado mental que nos impida funcionar adecuadamente en cualquier ámbito de nuestras vidas. Ahora vamos a hablar de otra condición que también es muy importante a tenerla en cuenta y que también vemos cada vez con más frecuencia que es recurrente en la población. Al igual que la semana pasada cuando hablábamos de depresión, también esta condición puede afectar tanto a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores y es importante que la tengamos en cuenta. A todos nosotros nos ha pasado que en algún momento tenemos miedo de algo y el miedo obviamente produce en nuestro sistema nervioso una sensación de alerta, de alarma que nos activa realmente y que de alguna manera enciende ciertas alarmas frente a lo que puede ocurrirnos. Pero si nosotros conocemos esa situación, si ese miedo es conocido, podemos manejarlo y generar los mecanismos adecuados para poder controlarlo. Pero hay otro tipo de condiciones, otro tipo de miedos, que no sabemos necesariamente por qué se están produciendo, a qué se deben y que generan en nosotros también esa sensación de alerta, pero que provocan un cuadro de ansiedad. Esta ansiedad podría controlarse en un momento determinado, pero cuando no puede controlarse y se mantiene a lo largo del tiempo, se transforma en un problema en la salud mental. Hoy vamos a hablar justamente de la ansiedad. Y para eso contamos con la grata presencia de la doctora Mayra Velastegui. Ustedes ya la conocen, ella nos ha acompañado ya en algunas ocasiones en Psicolive, es psicóloga clínica, además es psicoterapeuta integrativa, es docente universitaria y hoy viene a acompañarnos para hablar de este tema. Mayrita, bienvenida a Psicolive nuevamente. Muchas gracias, Deli. Súper interesante poder acompañarte las veces que sean necesarias. Cuenta con ello. No, muchísimas gracias. Y sobre todo para abordar de estos temas que cada vez vemos con más frecuencia en la población y que nuestro medio también no deja de ser la excepción como en otros países a nivel del mundo, en donde cuadros como la depresión y la ansiedad aumentan cada vez. Así es. ¿Cómo podemos definir a la ansiedad? La ansiedad puede ser definida de diversos contextos. Quiero que de pronto podamos nosotros tomar en consideración que para hablar de una persona con ansiedad debemos tomar en cuenta esta definición. La ansiedad se presenta por la incertidumbre que se genera ante lo desconocido, ante un futuro que nosotros no sabemos cómo va a darse, cómo va a generarse. Y esta condición de incertidumbre es la que va a dejar una respuesta de asombro, de temor, de miedo, de desesperación por no conocer cómo se van a dar las situaciones más adelante. Y esa sensación de temor a la que tú haces referencia no necesariamente es algo específico, no necesariamente se puede referir, por ejemplo, al trabajo o a la familia, sino a veces es como una sensación de incertidumbre global frente a todo lo que se viene. Exactamente. Y es lo que estamos pasando en la actualidad. Ya no podemos decir que haya una ansiedad focalizada ante una determinada situación, sino más bien nos enfrentamos a esa incertidumbre amplia en el hecho de no saber qué pasa con mi vida entera, hacia dónde voy a conducir, por ejemplo, todo lo que hace referencia a mi vida universitaria, a mi vida familiar, a mi vida afectiva. Es un cúmulo de situaciones que ya en el contexto terapéutico vamos como que desagregándolas para entender cuáles son los aspectos que pueden estar funcionando inapropiadamente o pueden estar siendo razonados inapropiadamente en cada una de las esferas en las que la persona se desenvuelve. Ahora, Mayri, a todas las personas en algún momento se nos genera esta incertidumbre, como tú decías, en estos ámbitos. Pero tal vez hay alguna condición que determine que en algunas personas esto sea mucho más fuerte que en otras que pueden solventarlo con mayor facilidad. Por supuesto. De hecho, se habla de una ansiedad vital. La ansiedad vital es la que todos, 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 absolutamente todos experimentamos. Esa ansiedad vital se puede evidenciar, por ejemplo, cuando uno va a cruzar un semáforo. Esa ansiedad vital hace que yo esté pendiente. Es como que ese mecanismo de alerta que está activado, lo normal. Pero el momento en el que ya pasa una situación en la que ya no es una situación de alerta ante determinados estímulos, sino es una condición permanente. ¿Qué ocurre en ese momento en nuestro interior ya como personas? Se puede presentar una ansiedad cognitiva, es decir, nuestros pensamientos empiezan a reproducirse de una manera muy acelerada, de tal forma que la persona no logra como que detener esa producción y no sabe qué decisión tomar ante situaciones específicas. También se puede presentar una ansiedad motriz, es decir, una persona que no sabe lo que le ocurre, pero puede estar caminando, deambulando de un lado al otro sin saber cuál es el objetivo de ese caminar. También podemos hablar de una ansiedad fisiológica, es decir, cuando empezamos a tener sudoración, a tener palpitaciones o temblores, que hace obviamente que la persona se dé cuenta que esto ya no está bien. Ya pasamos de esa ansiedad vital que nos genera una posibilidad de alerta a una ansiedad que ya nos puede estar generando otro tipo de dificultades. Y ya esta configuración completa nos puede generar inclusive un trastorno. Cuando tú hablas de todas estas condiciones, entonces estas afectan a la vitalidad de la persona, es decir, afecta a su ámbito laboral, afecta a su ámbito personal, familiar también, me imagino, y su vida afectiva también, porque no puede centrarse en el aquí, en el ahora, sino está preocupada de todo sin saber de qué específicamente. Totalmente de acuerdo. Entonces, esa persona lo que generará en ese momento es como una sensación de desconcierto frente a todo lo que pasa. O sea, todo se convierte en un problema, pese a que no lo sea. Entonces, acá ya observa la situación de una manera mucho más compleja, porque si estamos hablando de que el razonamiento, la conducta, su respuesta fisiológica, todo está alterado y a la persona no logra discriminar. ¿Qué es un problema pequeño? De lo que puede representar un problema más grande. Y es en ese momento en el que deja de ser esa discriminación que efectivamente entra en situaciones mucho más complejas, como por ejemplo una crisis de pánico, porque ya su ansiedad se va como incrementando y el no tener respuesta hace que ya reaccione de una manera desproporcionada. Es decir, que hay como grados, podríamos decir, o sea, momentos en los cuales esta ansiedad se va incrementando, va a estar incrementando hasta que ya la persona pierde el control de su propio autocontrol y eso puede derivar en estas alteraciones que tú mencionabas. ¿Cuáles son las características más frecuentes que una persona puede sentir que le están indicando que podría estar padeciendo ansiedad antes de llegar a esos cuadros que ya te vamos a preguntar cómo se manifiesta? De hecho, nosotros tenemos que estar muy pendientes de estos cambios fisiológicos, de estos cambios conductuales, de pronto las palpitaciones. A veces dejamos pasar por alto el tema de palpitaciones y empezamos a suponer que es normal, no pasa nada. Las palpitaciones, las sudoraciones, el tomar en cuenta el temblor que nosotros podemos tener. A veces es fácilmente reconocido el temblor en manos, pero también los pies. Pueden darse ustedes cuenta que hay personas que están todo el tiempo moviendo, moviendo su pie y no le dan respuesta a qué he hecho. Hay personas que pueden tener de pronto la posibilidad de descargar esa ansiedad a través de alarse el cabello y empezar a comerse o empezar a arrancarse las cejas. O lo típico que nosotros podemos también ver como una situación a veces, hasta normal, arrancarnos los pellejitos de las uñas. O morderse también. Morderse las uñas. Entonces, muchas personas pueden suponer que eso es una condición normal o no pasa nada, verle a un niño así, verle a un adolescente que se está tascando las uñas o de pronto que se está pellizcando o de pronto un adolescente que está enrollándose su cabello todo el tiempo lo vemos como algo normal. Pero pueden ya eso representar signos precisamente de ansiedad. Y a veces escuchamos, cuando tú mencionabas esto, a veces uno escucha a las personas en este común diálogo que dicen, es que es nerviosito. Exacto. Entonces, ese nerviosito es como que no pasa nada. O sea, porque por nervios se come las uñas, pero hasta ahí. Pero no necesariamente piensas que puede llegar a algo mucho más serio. Exactamente. Si ya empezamos de esa manera, tome en cuenta que empezó una respuesta conductual. Empecé a comerme las uñas. Pero eso puede ir configurando un pensamiento, un razonamiento que ya lo va arrancando precisamente de esta posibilidad de dilucidar qué está bien y qué no está bien. Lo que decía hace un momento, ya empezamos a ver el problema pequeño como un problema extremadamente grande cuando en realidad no lo es. Ya se afecta su parte cognitiva, ya se afecta su parte emocional y está afectada su parte conductual. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar, por ejemplo, desde que yo empiezo a sentir muchas palpitaciones o tal vez a veces, como tú decías, un temblor en las manos o un entumecimiento? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para decir, esto es una ansiedad y hay que tratarlo ya, no solamente desde el autocontrol de uno, sino ya con un proceso terapéutico? Mira, a veces los clasificadores de enfermedades mentales te ponen un tiempo, que no necesariamente tiene que tomarse en cuenta ese criterio así, porque te hablan de dos semanas, de dos meses, de tres meses. Entonces, me parece a veces bastante negligente pensar que si no pasaste ese tiempo, no puede ser juzgado esa conducta como algo ya desadaptativo. Entonces, yo lo que más recomiendo es que más bien estemos pendientes de cómo somos, o sea, tener como ese autoconocimiento de cómo soy, cuáles son las respuestas diferentes que llego yo a tener a lo largo del tiempo, pero sí ya tomo conciencia de que me estoy tascando las uñas y ya me duele, me estoy tascando más, a pesar de que ya me duele, sigo tascándome, o al menos sigo con el dedo metido en la boca. Pudieron haber pasado simplemente un par de horas, y es así como, a ver, ¿qué pasa ahí? Y si al día siguiente vuelvo a repetir esa conducta, hay algo que no está bien, porque también debemos tomar en cuenta, o sea, hay niños que, por ejemplo, pensando en ellos, se tascan las uñas, se tascan las uñas, y el papá, ya, no hagas eso, o un llamado de atención, y el niño deja de hacerlo, al día siguiente vuelve a hacerlo, y después nos damos cuenta que sus deditos están lastimados, ¿por qué razón? Porque se comió más, y los padres a veces no observan todas esas conductas, y obviamente en los niños no es tan fácil decir estoy con ansiedad, eso en ese sector etario, pero si ya nos vamos a los adolescentes o a los adultos, seguramente ellos ya pueden tener ese autoconocimiento de sí mismos, es decir, cuando estoy, qué sé yo, ansioso, tiendo a hacer este tipo de actividades, o sea, que vayamos reconociéndonos, no esperemos dos, tres, cuatro meses para decir esto ya está fuera de control, sino más bien creo que en las etapas iniciales de ese autoconocimiento yo puedo referir esta situación a un profesional como para hacer un manejo más idóneo de esa ansiedad que puede estar experimentando, a veces se normaliza tanto el típico estrés igual, entonces es que solo estoy estresada, y no sabes que el estrés puede generarte cuadros también complejos. Y a veces ocurre también, bueno, en los niños en realidad es más complejo que ellos expresen a veces cómo o por qué se están sintiendo así, pero entre los adolescentes y los adultos también, el como decir me estoy sintiendo mal por esto y no encontrar esa razón, ¿no es cierto? Tengo temor a todo, no sé, la incertidumbre, el no encontrar esas palabras generan que muchas veces te guardes también eso, es decir, vas identificando que te sientes mal, pero no encuentras a quién decirle por qué te estás sintiendo así, y eso hace que el problema se pueda agravar también. Totalmente, lo que ocurre con los adolescentes es precisamente lo que acabas de mencionar, ese deseo de sentirse todo el tiempo bien, sentirse todo el tiempo en condición óptima porque están permanentemente comparándose, entonces si mis amigos están felices y contentos, yo también quiero estar feliz y contento, pero me guardo o me reservo toda esa información, por lo que yo creo que es muy importante que, por ejemplo, ante este tipo de situaciones que son bastante naturales de que ocurran los chicos, que se guarden esa información, los DS de cada institución deberían estar muy alertas a eso, como crear espacios para recibir a estas personas, porque definitivamente sienten esa necesidad de hablar y no es necesariamente con un par o con sus papás, sino generalmente para hablar de este tipo de cosas buscan una persona ajena a esa realidad. Por ejemplo, así algo chiquito en la universidad, tenemos nosotros tutores, tutores de acompañamiento que dan cuenta de la necesidad del estudiante y derivan, pero también tenemos tutores pares, es decir, estudiantes que son tutores y es bastante interesante cómo entre estudiantes logran conversarse este tipo de situaciones y también se promueven las derivaciones cuando se identifican este tipo de hechos. Claro, que es sumamente importante porque ya estamos hablando justamente de esta promoción, ¿verdad?, del cuidado frente a la salud mental. Ahora, tú hablabas, Mayri, en un momento nos decías, se puede llegar a una crisis de pánico. ¿Qué es esa crisis de pánico? ¿Cómo puede sentir una persona que lo que está sintiendo es una crisis de pánico y no, por ejemplo, un ataque al corazón o esa angustia tan grande que sienten que se van a morir? Exacto. De hecho, cuando hay esas crisis de pánico, debemos tomar en cuenta, como tú bien lo decías antes, todo es un proceso que va aumentando, aumentando sus respuestas. Cuando ya nos enfrentamos a una crisis de pánico, vamos a ver a una persona que tiene esas palpitaciones multiplicadas. Ya es una sensación de opresión, de dolor en el pecho, así como también vamos a encontrar a esa persona como incapaz de ponerse sus propios límites. Ya no me da miedo salir corriendo a la calle sin ver los carros, o sea, ya pierdo ese control de la situación. Yo salgo sin tomar riesgo, sin tomar, más bien sin reconocer los riesgos a los que puede enfrentarme, de pronto esa persona actúa ya de una forma automática, su razonamiento se ve bloqueado. Entonces, lo único que va a pasar con esa persona es que actúa de una manera impulsiva. Y ustedes van a ver, por ejemplo, un familiar que pueda tener una respuesta de esa naturaleza, ya no piensa, ya no se detiene y no hace caso a la información que está viniendo desde afuera. Porque yo puedo decirle, cálmate, tranquilízate, él ya no escucha. Ya no escucha porque obviamente su razonamiento está bloqueado por la sobrecarga de información que tiene ese instante. Porque en ese momento es justamente el óvulo límbico, el tronco cerebral, los que se activan frente a la huida, a la defensa y no pases información por la corteza frontal, que es la que te dice, lo que tú mencionabas, es la que escucha, la que razona, la que planifica. Entonces, al producirse ese bloqueo, simplemente va a ser instintivo todo. Exactamente. Entonces, en el instante en el que, bien lo has mencionado tú, el óvulo frontal se bloquea precisamente por esta acción inhibidora que el sistema límbico propone, ya la persona no tiene control de sí misma. Y la respuesta instintiva es algo que va a generar posiblemente consecuencias ya negativas. Porque solamente mencionarles, hay personas que están dentro de su vehículo y vienen todas esas ideas, todos esos pensamientos y esas palpitaciones y lo único que hacen es dejar su carro en marcha y salir corriendo, sin saber ni cómo, ni cuándo, ni por qué, simplemente corren de una manera acelerada. Entonces, esas situaciones, indudablemente uno puede ir notando que algo más, más, más va pasando en tu organismo. No es algo que estamos las dos sentadas y yo en este instante ya voy a presentar una crisis de pánico porque no hay un antecedente, pero si nosotros empezamos a reconocernos, a identificarnos, cómo son nuestros comportamientos, seguramente vamos a darnos cuenta que algo ya no está funcionando bien. Y creo que lo que acabas de decir en este momento es clave, porque cuando tú señalas que si nos vamos conociendo, ¿no es cierto?, y esto se va aumentando, aumentando y ya sé que no voy a poder controlarlo, que no voy a poder manejarlo, entonces necesariamente se requiere una ayuda externa. La psicoterapia va a ser fundamental en ese sentido. Totalmente, porque al momento que entramos en un proceso de ayuda psicoterapéutica, lo que vamos a identificar son precisamente esos elementos que han detonado el problema, que pueden estar sumamente camuflados para el consciente de la persona. Entonces, en el instante en el que el proceso terapéutico entra en acción, vamos analizando, reconociendo, identificando qué es lo que ocurre en el razonamiento de la persona, partiendo del hecho de que la ansiedad está presente a partir de la incertidumbre. Y ese momento vamos como que desglosando todos esos pensamientos, sentimientos que han tenido y el paciente, prácticamente puedo decir que desde las primeras sesiones va sintiendo control de la situación, porque ya no es de esa bola gigante de problemas, sino ya empieza a verlos como que por separado y ya se va dando cuenta de que este no ha sido el mega problema. Sí, es un problema, pero yo puedo tener control sobre aquello. Pero la terapia, obviamente, va a estar representada por ese reconocimiento de su estructura de personalidad, de sus características, de sus alcances, de sus límites, como para entrar en ese proceso de autoconocerse y dar respuestas adecuadas a las situaciones de ansiedad que seguramente se podrán presentar más adelante. Puede ocurrir también, Mayrita, que en un momento determinado, cuando empiece el proceso de psicoterapia, el darte cuenta de todo eso, de tu estructura de personalidad, como tú mencionabas, que obviamente cualquier persona, ¿no es cierto?, que no esté en el ámbito de la psicología, no tiene por qué conocerla necesariamente, ni saber que pueden haber aspectos de su personalidad que pueden estar interfiriendo en eso. ¿Puede aumentar la ansiedad y sea necesario, además, un acompañamiento con un psiquiatra, por ejemplo, y la intervención farmacológica también en ese sentido? Es posible, es posible, pero generalmente el trastorno de ansiedad, si queremos calificarlo como trastorno, es una de las alteraciones que son propiamente tratadas desde la psicoterapia. Ya cuando posiblemente nosotros podamos evidenciar, se me ocurre pensar en este momento, crisis de pánico simultáneas. Entonces, obviamente vamos a requerir la intervención farmacológica, pero inicialmente esto es un proceso que desde el contexto psicoterapéutico se lo puede manejar. Ya es el caso a caso, ¿no?, ir analizando cuáles son las condiciones particulares de cada sujeto para que se pueda incorporar un proceso farmacológico que, de ser necesario, indiscutiblemente tenemos que acogerlo. Y cuando hablamos también de este identificar asociada a la ansiedad, por ejemplo, a una depresión o la ansiedad como una forma del trastorno obsesivo compulsivo, en ese tipo de situaciones, o la ansiedad generalizada, por ejemplo, son situaciones en las cuales tendríamos que considerar estos aspectos terapéuticos y farmacológicos además. Sí, 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 indudablemente. Yo creo que estamos en un momento bastante interesante en el cual tanto los psicólogos clínicos como los psiquiatras reconocemos los alcances y los límites que tenemos en nuestro quehacer profesional. De tal manera que cuando una persona ya no necesita fármaco, inmediatamente el psiquiatra también está muy pendiente de derivarlo a un proceso psicoterapéutico e indiscutiblemente desde el lado inverso también. Y qué interesante es esto porque muchas veces las personas tienen temor, ¿no es cierto? Así es. A los fármacos o temor a acercarse a este tipo de ayuda profesional porque todavía se manejan esos estigmas que aunque digamos ya no es tanto, pero hay eso y eso limita mucho a las personas. Tú nos decías, bueno, en este proceso terapéutico se ayuda a la persona primero a dimensionar esos problemas, se ayuda a la persona a conocer su estructura de personalidad. ¿Qué más se va trabajando con ellos para que la persona pueda ir controlando y bajando esos niveles de ansiedad? Se van reconociendo sus recursos, ¿no? Por ejemplo, mecanismos para afrontar, mecanismos de protección o de sobreprotección que el paciente tiene que reconocer. ¿Cómo yo voy a responder a estas situaciones? También nosotros llevamos al paciente a un proceso de flexibilización porque en muchas ocasiones nos hemos dado cuenta que los disparadores de un cuadro de ansiedad puede ser, por ejemplo, esa rigidez cognitiva que un paciente puede tener. Entonces esa rigidez te dice, no, es que así son las cosas y solo de esta manera se tienen que hacer. Entonces la persona se llena de mucha ansiedad porque no sale de ese contexto. Y trabajar en cambio desde la flexibilidad cognitiva hace que puedan visualizar otras formas de enfrentar la situación. Decíamos los mecanismos en este caso de afrontamiento, cómo la persona puede afrontar determinadas situaciones, cuáles son mis mecanismos de afrontamiento. Cuando yo me enfrento a un problema, ¿a qué me acojo? A la relación familiar, me acojo de pronto al realizar actividades deportivas como para despejarme, me acojo a la religión. ¿Cuáles son estos espacios en donde yo puedo reconocer cómo lugares en los que voy canalizando mi ansiedad? De pronto me dedico a hacer algún deporte, de pronto me dedico a hacer alguna actividad. Entonces en el proceso terapéutico vamos identificando desde las propias necesidades del paciente cuáles son esos recursos en los que él puede encontrar de pronto un espacio para estabilizarse. ¿Y la familia? ¿Qué rol tiene la familia en este proceso? Fundamental porque la familia debe aprender que esto no puede minimizarse. La ansiedad, el malestar que una persona debe, presenta, tiene que ser tomado en cuenta desde ese contexto. O sea, no es el hecho de ya no te comas las uñas, ya no hagas esto. Y muchas familias hacemos eso. Minimizamos el problema y decimos no pasa nada. Más bien la familia tiene un rol protagónico de reconocer, de entender y sobre todo de apoyar. Si vemos que mi hijo se está comiendo las uñas o está arrancándose el cabello o está arrancándose las cejas, preguntar qué ocurre, qué siente, qué es lo que pasa y no increparlo como reclamándole por qué te haces eso, te haces daño, piensa de otra forma las cosas porque minimizamos. Sino más bien como que dar espacio para comprender de dónde surge todo este tipo de situaciones. Mairita, qué interesante lo que hemos conversado el día de hoy. Y realmente, amigos televidentes, ustedes pueden mirar con qué claridad, ¿no es cierto? Y paso a paso, Mairita, nuestra invitada hoy, nos ha ido explicando cómo se va manifestando esta condición y que indiscutiblemente tiene que ser abordado desde el aspecto psicoterapéutico. La salud mental no es algo que tiene que ser tomado en juego, no es algo que tiene que ser minimizado, es algo que tiene que ser abordado a tiempo porque afecta todo el entorno vital de la persona y eso es fundamental en su desempeño en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, profesional, familiar, afectivo y eso hay que considerarse. Amigos televidentes, gracias por habernos acompañado esta semana en Psycho Life. Invitarles a que nos vean los días viernes a las 10 y media de la mañana a través de la señal de Telesucesos Canal 29. También que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram nos encuentran como Psycho Life S y compartir este programa con otras personas que pueden necesitarlo a través de YouTube en Telesucesos Psycho Life. Gracias nuevamente, Mairita, y nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psycho Life, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psycho Life